Esta noche Esta noche Esta noche Quiero estar conmigo Sin más perdón Esta noche Esta noche Quiero estar conmigo Sin más perdón Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero estar conmigo Sin más perdón Esta noche Esta noche Quiero estar conmigo Sin más perdón Quiero estar conmigo Esta noche Esta noche Nada más que me besas Nada más que me besas Nada más que me besas Nada más que me despieres Esta noche Bailamos con nosotros Esta noche Esta noche No me supe que tú eres así Esta noche ¿Por qué no cantas esta canción? Esta noche Ganas chica Ganas por favor Esta noche